Tereré Mix con la mejor música del Paraguay Esta malta presente Se le corre o vea Amigo esta tropa Mamá con mi hay gojane Cueye por la va a llevar Ale y coye topa La segunda encantería A veces delicado Si hay gente honrado ¿Qué tal hace guajar? Hoy antes no sé gustar Si nada es sospechoso Ni un pejente mi Dioso Hay botán de peguajar ¿Qué tal hace guajar? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!